Addicts. Cuando ZipZaf introduce un objeto nuevo en el juego, primero lo hace a través de sus famosos test server, donde se prueban las actualizaciones mayores antes de lanzarlas al juego original con motivo de encontrar y reparar la mayor cantidad de errores o para leer el feedback de los jugadores sobre ciertas áreas u objetos, si son o no de su agrado y qué es lo que opinan al respecto. Dependiendo de los comentarios, ZipZaf toma decisiones que pueden ser definitivas o en algunos casos parciales. Por ejemplo, en el último update de invierno se introdujeron al juego ítems como Fabulous Legs y Ghostblade Armor, que gracias a los comentarios de los jugadores lograron cambiar y mejorar sus sprites. Sin embargo, en los tiempos antiguos de Tibia no existía tanto feedback de parte de los jugadores y a veces los ítems duraban varios años antes de ser mejorados o totalmente borrados. Y ese es el tema de este video, desde antiguos Wands y Rods hasta un paladino utilizando hechizos de Sorcerer. Estos son 5 ítems de Tibia que ya no existen. Número 5. Wands y Rods. En esta casilla no solo pondré un solo ítem, sino todas las antiguas varas que solían existir tanto para Druids como para Sorcerer, y que fueron cambiando a lo largo de varios updates hasta quedar en su estado definitivo. Cabe recordar que en las primeras versiones de Tibia estos ítems no existían y su primera inmersión en el juego fueron las Spells Wands. Eran de varios colores, empezamos con la Red y la Blue Spell Wands, que en un futuro se convertirían en la Wand of Dragon Breath y la Wand of Vortex respectivamente. La antigua Golden Wand que se convirtió en una Snakebite Rod. La Computer Wand que se convirtió en Moonlight Rod. La Green Spell Wand que se convertiría en una Wand of Plague para posteriormente ser la Wand of Decay. Una Ritual Wand que se transformó en la Wand of Inferno. La Yellow Spell Wand que se convirtió en la Wand of Cosmic Energy. La Wooden Wand que posteriormente fue Quagmire Rod para después ser la hoy común Jera Rod. La Elven Wand que se convirtió en una Tempest Rod para después llegar a su forma final como Hellstorm Rod. Y finalmente la Wand of Might que se transformó en Vulcanic Rod para quedar en su forma definitiva como Necrotic Rod. Todas estas barritas mágicas formaron parte de los inicios de Tibia en los ataques de Magos y Druids para finalmente llegar a su estado definitivo de hoy día. Y dime, ¿cuál de todas estas usaste por aquellos tiempos? Número 4. Key Ring Wow, ¿cómo podría alguien verdaderamente old school olvidar este ítem tan útil y efectivo? Además de curioso. Adicionado a la versión 7.8 fecha, 1 de agosto del año 2006, el Key Ring formaba parte del old school set que era tan difícil de conseguir. Este ítem tenía la capacidad de funcionar como una backpack extra, solo que no se colocaba en el slot de la BP, sino en donde iban las flechas para el paladín. Tenía una capacidad de 20 espacios pero con la ventaja que solo pesaba .50 onzas. Solía ser looteado de Dark Torturers y Lost Souls, entre otros, y era muy popular entre los high levels de la antigüedad por su capacidad de almacenamiento y utilidad. Además de prestigio porque solía ser un ítem medianamente caro. Todo terminó cuando ZipSoft decidió remover este ítem 4 años después en el update de verano del 2010, reemplazando los Key Ring por Jubilet Backpacks y convirtiéndolos Key Ring en Broken Key Ring, dejándolos inútiles para siempre. Hoy en día puedes lutear Broken Key Rings en Kulta Yalahar y Koroma. No te preocupes, sé que como yo también extrañas este ítem. Número 3. Amulet of Life Tienes que ser muy pero muy old school para recordar este poderosísimo amuleto, adicionado en la versión 7.1 de Tibia en diciembre del año 2002. Este increíble amuleto tenía una sola función en específico, proteger tu integridad tibiana. Si morías usando este amuleto, no solo te salvaba de perder tus ítems, sino también tus skills y tu nivel. Increíble, ¿cierto? ¿Quién no quisiera tener uno de esos hoy día? Pero el costo de ese objeto no era nada barato. Tenía un precio de 50.000 monedas de oro. Pero recuerda que estamos hablando de las versiones más antiguas de Tibia, donde conseguir dinero era en extremo difícil. Así que solo los high levels de ese entonces podían costearse ese lujo. Fue por eso mismo que Zipsoft decidió remover del juego ese objeto porque representaba una ventaja injusta para esos jugadores altos. Y en el siguiente update, todos los Amulet of Life fueron convertidos en los hoy inútiles pero extremadamente caros Broken Amulet. Y en su reemplazo se creó el Amulet of Loss, que al morir solo te protege de perder tus objetos. Hoy en día solo existen unos cuantos Broken Amulet en todo Tibia y son muy preciados objetos de colección porque forman parte de la historia tibiana. Demon Powered Shield No estaba seguro de colocar este ítem, pero que pasa, es mi canal y yo hago lo que quiero. Además que la historia está muy interesante. Este antiquísimo escudo es uno de los pocos o quizá el único ítem que ha sido introducido a Tibia por parte de algún habilidoso programador o hacker. Pues Zipsoft no tuvo nada que ver en su creación. En 1999 fue introducido a Tibia un escudo con una defensa digna de los dioses y algo inaudito, pues además de defender 50 puntos, también agregaba 5 puntos de daño de ataque. Una vez puesta circulación dentro del juego fue duplicado y vendido a 30k a quien quisiera poseerlo. Recuerden que estamos hablando de las antiguas versiones de Tibia. 30k era muchísimo dinero. No tardó mucho en correr la noticia y llegar a los oídos de los dioses, quienes se encargaron de retirar este injusto escudo del juego y como castigo a los jugadores por haber abusado de este error, borraron sus cuentas. Solo el famoso Lightbringer pudo evitar Isa de Letera justificando por haber reportado el ítem y diciendo que no sabía que era ilegal. Flamehead era otro poseedor de este escudo, aunque se dice por ahí que un día antes de que Zipsoft se enterara, él había muerto y perdido su shield junto con su BP. Sea mito o verdad, este objeto forma parte de la historia de Tibia y merece estar en este top. Llegamos con el que personalmente considero este el objeto más increíble que Zipsoft jamás haya implementado. No lo haré más de emoción con ustedes en el puesto número 1, el Extinto Spell Scroll. Si llevas bastante tiempo jugando Tibia, podrás recordar que en el pasado los paladines podían utilizar Utanavid y Utamovita, y que los Elite Knights utilizaban el hechizo Exanamort como un exura más poderoso. Pero después de un rebalanceo de vocaciones, Zipsoft removió estos spells tanto de los paladines como de los Elite Knights, y volvió exclusivos ciertos hechizos para las distintas vocaciones. Pero, si te dijera que en los principios de Tibia podías comprar hechizos en forma de scrolls y utilizarlos sin importar tu vocación, ¿me creerías? Pues aquí están los Extintos Spell Scrolls, el cual te daba la capacidad de aprender un hechizo siempre y cuando tuvieras el Magic Level requerido. Había 4 scrolls diferentes los cuales contenían los hechizos Great Energy Beam, Summon Creature, Great Healing, and Ultimate Explosion. Debido a esto, podías ver a unos cuantos paladines haciendo Summon de criaturas y utilizando Great Energy Beam. A unos cuantos druids utilizando Ultimate Explosion, pero ningún Knight pudo utilizar el Great Healing porque alcanzar el Magic Level 8 por aquellos tiempos era casi imposible. Zipsoft se dio cuenta de que ese fue un terrible error que causó gran desbalance en el juego y decidió retirarlos en un update de la versión 6 en 1999. Antes de que termine el video, quiero mandar un saludo muy especial a los dos primeros miembros de Tibia Legends del canal. Primero es José R. Fermín Ruiz Esparza, un saludote amigazo, muchísimas gracias por ser miembro de Tibia Legends del canal. Y el otro es el Compatruzas, güey, el Compatruzas está aquí en el canal. Un saludote muy especial para ellos dos que son miembros de Tibia Legends. Sé que ha habido más ítems que han sido removidos del juego, pero en lo personal me quedo con estos 5 por la gran historia que tienen detrás. Zipsoft ha cometido errores que ha enmendado lo más pronto posible con tal de mejorar la experiencia de juego. Dime, ¿tú qué opinas de estos objetos? ¿Tienes algún recuerdo de ellos? ¿Te tocó presenciar o utilizar alguno de estos? Déjame abajo en los comentarios tus historias y opiniones. Y hasta aquí el video de esta ocasión, espero que les haya gustado. Si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos en Amigos Tibianos. Yo soy Jotfi y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!